Volvíamos ahora a Santa Fe porque el costo es altísimo y tienes mucho más usuarios en otro punto que es el oriente, lo que estamos haciendo con la línea 12. En transporte público lo que hicimos hace poco fue poner el ecobús, trajimos de Corea unos vehículos que son a base de gas comprimido, gas natural comprimido. Están ya funcionando de Balderas hasta Santa Fe. Tenemos 25 mil usuarios al día. Ahora, una vez que terminemos la vía que se ha denominado Supervía, vamos a tener un servicio exprés que te conecta de Santa Fe a todo el sur oriente de la ciudad. Es decir, usas esa vía con el mismo tipo de autobús y puedes llegar hasta Estapalapa o en fin, Tláhuac o más allá inclusive si se quisiera. En el periférico lo que vamos a hacer es, el mayor número de usuarios del periférico no son los vehículos, son los autobuses de pasajeros que van en la lateral. Nada más que ellos hacen 2.5 a 2.8 veces más tiempo que los vehículos porque ellos tienen que ir por la lateral. Entonces, lo que haremos es terminar el segundo piso, vamos a poder utilizar el carril del lado derecho en un semi-confinado para que los 380 mil usuarios que hoy van y hacen 2.8 veces más tiempo puedan reducir su traslado y hacerlo compatible y competitivo con los vehículos. Entonces, las medidas de conexión de Santa Fe son esas, expansión de autobuses, conexión de zonas que no estaban conectadas porque la Supervía te va a permitir llegar en 15 minutos al sur de la ciudad, hoy haces más de una hora y media a veces. Y lo del periférico que también son vehículos, digamos son sistemas de autobuses rápidos, la misma filosofía del Metrobús.